El lupus es una enfermedad autoinmune crónica y compleja que aparece cuando el mismo sistema ataca a los tejidos sanos del cuerpo por error y no lo reconoce como propios, afectando así varias partes del cuerpo. Imagínense que ustedes un día se sienten cansados, ya ustedes tienen manchas en la piel, ya ustedes presentan un problema de enero. Muy seguramente pensarán en cualquier otro tipo de enfermedad menos el lupus. Entonces, lamentablemente lupus es una enfermedad que incluso se le denomina gran simuladora. Esto quiere decir que puede padecer cualquier otro tipo de enfermedad, excepto lupus. Bueno, pues todos aquellos pacientes que tienen o que padecen esta enfermedad, seguramente tuvieron un labio peregrino buscando una alternativa para poder atender su enfermedad. Lupus es tan antigua que el nombre proviene del latín lobo y hacía alusión a que tenía la gente que padecía algunos problemas de la piel que simulaban mordidas del lobo. Y entonces se le fue conocido con este nombre. De ahí, imagínense, si opinan desde épocas de los romanos, incluso hay descripciones bíblicas que hablan en relación al tema. Otro dato bien importante de esta enfermedad y que hace alusión a la asociación con la mariposa es que hay una manifestación a nivel de la piel que simula una mariposa. Y esta imagen se puede ver en el rostro. La gente que tiene lupus, no todos, pero hay diferentes tipos y clasificaciones de él, puede presentar una imagen de una mariposa en la cara. Y es a esto que se debe que se pueda comenzar a pensar en esta enfermedad. Para informar y conmemorar esta fecha se realizarán diversas actividades en Atlixco. Estas tienen el objetivo de visibilizar esta enfermedad. Estamos realizando esta campaña dentro del municipio de Atlixco por el día mundial de lupus que es el día de mayo. Las actividades que vamos a tener serán en la relación municipal, iniciando con la plática, ¿qué es el lupus? Por parte de la reumatóloga Jessica Hernández, que nos está explicando y sacando de dudas acerca de lo que es el lupus. Es una médico especialista en la materia, por lo tanto tiene un conocimiento amplio de lo que es el cargador. La plática es para público en general y bueno, también estamos haciendo la invitación a los prestadores de servicio de la salud en el municipio, a que asisten. Tuvimos el acercamiento con algunas clínicas, cientos de análisis y estudios. Y bueno, al hacer el comentario de que seguramente algún paciente con la necesidad de este diagnóstico o que padece esta enfermedad, pudiera llegar a la secha médica con el primero que sí. Efectivamente, hay un buen número de pacientes en la tristeza que acuden a este servicio de salud en el municipio. Creemos que es muy importante que lleguemos a todas estas personas para que se capaciten, conozcan, sepan a dónde y de qué manera referir a sus pacientes, como bien lo menciona el doctor Abadón. ¡Gracias!